La derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda Ambos desfalcan los estados, ambos desfalcan los estados Ay, 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 ambos desfalcan los estados El poder tiene obedientes, el poder tiene obedientes Y va en contra de la plebe, y va en contra de la plebe Ay, 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 va en contra de la plebe Dominan con propagandas, dominan con propagandas Deforman los pensamientos, deforman los pensamientos Ay, 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 deforman los pensamientos El que manda obedeciendo, el que manda obedeciendo Escucha bien a su pueblo, escucha bien a su pueblo Ay, 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 escucha bien a su pueblo El que es autoridad, el que es autoridad El servicio siempre está, el servicio siempre está Ay, 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 el servicio siempre está El poder viene del pueblo, el poder viene del pueblo De una voluntad de vida, de una voluntad de vida Ay, 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 de una voluntad de vida Y vivir sin voluntad, y vivir sin voluntad Es pueblo ya dominado, es pueblo ya dominado Ay, 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 es pueblo ya dominado Pueblo mío ya despierta, pueblo mío ya despierta No te duermas en veneno, no te duermas en veneno Ay, 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 no te duermas en veneno Y no duermas demasiado, y no duermas demasiado Mira, nos deja la historia, mira, nos deja la historia Ay, mira, nos deja la historia